Y que no me vengan a mí de que la ley es la ley, no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley. No, lo que se va a demostrar es si son abogados que defienden del interés público o son abogados patronales, empresariales. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se está discutiendo? Pues el precio de la energía eléctrica, lo que van a pagar los consumidores. Si no se corrigen todos los abusos que se cometieron, ¿cuándo se aprobó la llamada reforma energética? Ayer decía un ministro, hay que tomar en cuenta, decía, los transitorios. Vamos a continuar, vamos a estar pendientes, porque no vamos nosotros a dejar de denunciar estos atracos. No se puede disfrazar de legalidad, un acto de corrupción. Estamos ante el predominio de un grupo que sometió a las instituciones durante el periodo neoliberal. Y ellos hicieron las leyes de acuerdo a sus intereses, en contra del interés del pueblo y de la nación. Y lo que están ahora buscando es que continúe el mismo sistema, incluso agravarlo. Quieren destruir a la Comisión Federal de Electricidad. Pero ellos quieren, los que están por la declaración de inconstitucionalidad de la ley que propusimos y en contra de la iniciativa de reforma constitucional, ellos quieren que ese sistema de corrupción, de lucro en contra de la gente, en contra de los ciudadanos, sea el que se imponga en México. ¿Y quién domina la industria eléctrica y el mercado eléctrico en España? Y perdónala, los mismos que están con la campaña para que no haya cambios en la legislación en México. Por eso también me llamó mucho la atención lo de los dirigentes del PRI. Ojalá y se rebelen los legisladores y se asuman como auténticos representantes populares. No lo descarto. Y lo mismo los jueces y los magistrados y los ministros. Es un emplazamiento a la definición.